¿De lo que resta del año? Más o menos cada viernes de estos que queda del año vamos a estar haciendo este reto para empezar a abrir el camino para el 2022. ¿Qué es lo que vamos a necesitar primero? Un lápiz, un papel, un abirome, un bolígrafo como le diga cada uno y vamos a anotar nuestra intención para el próximo año. La mía es esta, ¿sí? Ahí está. A ver si se alcanza a ver todo. Apertura del camino 2022. Año próspero, bienestar, salud, empleo, amor, familia. Esa, como les digo, es mi intención. Cada uno intencionará de la forma en que lo desea. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer, mejor dicho porque lo vamos a hacer todos, vamos a hacer una mezcla. Voy a poner práctica de Tameana, vamos a darle con todo. Tameana, un poco de Hoponopono, magia, relajación y algo también de otras cosas que ya se van a dar cuenta. En principio, como les dije, se van a relajar, van a escuchar a Juan Manuel, no van a escuchar la relajación de siempre. He seleccionado algunos audios y terminamos con un, bueno, luego un Hoponopono y terminamos otra vez con un audio de Juan Manuel Jordano. Bueno, esto no es Tameana, como les digo, esto no es Tameana, sino que es una técnica de las que empleo yo, de las que estoy diseñando para que ustedes puedan en algún momento realizarlas, la gente que hace el curso, por supuesto, las puedan realizar. Hoy vamos a, entonces, empezamos con Hanena, ahí está dispuesto, ahí lo ven, ahí está. Vamos a hacer un símbolo que se llama Hanena, para aquellos que hayan hecho el curso del nivel 1, ya saben que es uno de los símbolos especiales, uno de los símbolos adicionales especiales, este eleva toda la vibración, o sea que vamos a estar elevando la intención, luego con magia vamos a estar recontra. Tenemos los cuatro elementos aquí, acá están los cuatro elementos, la vela que nos va a traer luz y va a concentrar toda la energía que está aquí, y es con Ho'oponopono, que nos va a ayudar a atraer más la abundancia. Como les digo, cada uno, cada una, elegirá su propia intención, esta es la mía, esta es la que voy a poner en mi vela, y ustedes pueden poner una vela, como les digo, pueden poner aquí un vaso de agua, o una planta, o un cuarzo, o un saumerio, o algo que represente cada uno de los elementos, o todo, como hice yo, uno en cada punta. Lo que ustedes quieran, ya les digo, vamos a poner esto aquí, acá, lo voy a poner aquí en el centro, y cuando todo el mundo me dé el ok, vamos a empezar a intencionar. Cuando ustedes empiecen a relajar, cuando empiecen a meditar, les voy a pedir que mentalicen, que visualicen, o que imaginen y creen todo lo que ustedes están deseando, todo lo que ustedes están deseando, pero que lo vean hecho realidad. Imagínense ustedes realizando esos sueños, realizando esos deseos, ya, imagínense, ¿querés un auto? Imagínate en el auto que estás, ¿querés tener, no sé, ¿querés viajar? Imagínate en ese lugar. Imagínense el sueño realizado. Anótenlo, anótenlo y después esa misma intención la visualizan. Vamos a empezar a abrir ese camino del deseo que están queriendo realizar. Lo que se les ocurra, idealícenlo. Materialícenlo en su mente, que pronto, o dentro de un tiempito, se va a realizar. Les voy a pedir otra cosa, que cuando ya estén preparados, si ustedes se fijan, hay un botoncito que está en la manito, que dice, ahí que dice, digamos, está en la mano, para levantarla, que en este caso la vamos a usar para ver si ya están listos o hay que esperarlos. Así que aquellas personas, Yuri ya está, Lizeth ya está, a ver quién más. Así yo puedo empezar el ritual. María, María también, Sonia, Ana María, Rebe, César, a ver quién más, quién más, Luz también. ¿Quién más faltan? Anoten, anoten, que ya estamos. Carlitos, ahí te veo. Está, ya estamos. Yo voy a levantar la mano porque ya está tan bien, así que, como no lo uso nunca. A ver quién más. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Le falta? ¿Ya está? Ya de a poquito, Tifi, Griselda, Teresa, Ángela, Griselda ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Me faltaría al... Beatriz ya está. Ahí entró Clementina, la vamos a invitar a que realice también la petición. Clementina, ahí está entrando Flor, mientras las chicas terminan de hacer su listado, les vamos a contar a Clementina y a Flor que hagan su petición, que hagan un papelito, los deseos para el 2022, todo lo que ustedes desean y cuando escuchen la meditación, imagínenlo, ese sueño realizado, cómo lo viven, cómo lo vivencian, imagínenselo para empezar a construir esa realidad. lo van a poner debajo de un papel, debajo de, puede ser un cuarzo, como les dije, una vela, un saumerio, una plantita, bajo un vasito con agua o rodeado así como lo estamos viendo por los cuatro elementos. Ponen ahí su petición, como lo hice yo aquí, esta es la mía, siéntanlo de corazón, siéntanlo de corazón, si se les llega a apagar en algún momento una velita, no hay ningún inconveniente, lo vuelven a prender, nada va a romper y nada va a dejar atrás o trunco nuestros sueños. soñar es gratis, esto también, así que ya tenemos dos cosas gratis, nuestro sueño, nuestras sesiones, así que es infaltable e infalible que esto salga mal. Bueno, vamos a dar por hecho que ya están todos, ya están todas con sus sueños pensados, así que vamos a empezar a proyectar nuestra abundancia, nuestros deseos, nuestra apertura del 2022, ahí está, no me salía. Bueno, relájense, disfruten, visualicen, por sobre todas las cosas, visualicen, por ahí a algunos se los llama un extraterrestre, no lo creo hoy, porque hoy es, son ustedes lo que van a trabajar, se les puede presentar también algo, sí, se les puede presentar, no van a tener nada malo hoy, hoy es, y a partir de cada viernes vamos a empezar a abrir el 2022. 2022. Perfectamente, listo, ya estamos todos, todas, y arrancamos entonces con este ritual de apertura, a ver, la veo a luz que está ahí, está corriendo, Grise, ya estás también, Carlito, ya son los tres que tengo con las cámaras, Tifi, ¿está todo bien? Bueno, perfecto, ahí vamos a empezar, auriculares, tómense un vasito con agua, si quieren, y, ahí vamos, el viaje ya está, pero Pablo, estoy esperando a Carlito, que vi que anda dando vuelta, pero ya, ya estamos, voy a apagar mi cámara, si quieren apáguenla de ustedes, a ver si se sienten tranquilas, relajadas, que nadie las moleste, y vamos a empezar. ...comodo, y comencemos. Para realizarla, puedes estar sentado o acostado, mirando hacia arriba, con las manos y vamos hacia los costados, sin que nadie te moleste. Comenzaremos con una técnica de respiración, que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierra los ojos, y viajemos. Tomaremos una inhalación por la nariz, retengo un segundo, y exhalo por la boca. Nuevamente, inhalamos por la nariz, y exhalo. uno, dos, y exhalo todas las toxinas. inhalamos, Retengo Uno Dos Tres Y exhalo todos los problemas Que bien se siente Inhalamos alegría Retengo Uno Dos Tres Cuatro Y exhalo toda la tristeza Que tengo acumulada Muy bien Inhalamos paz Retengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y exhalo Todo lo malo que nos haya quedado guardado Ya estamos mucho más relajados Podemos normalizar la respiración Observen como respiran Observen como respiran Observen como el aire ingresa en ustedes Observen como el aire se va en ustedes Eso es Eso es No, 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 important No, 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 no ¡Gracias! 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 Sama, Sama Subtitulado por Jnkoil Se ba te ha sa Samay, 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 te sa Se ba te ha sa Samay, 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 te sa Se ba te ha sa Samay, 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 tensa, sema, tensa. 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 Samay, samay, tensa, sema, tensa. Samay, 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 tensa, sema, tensa. Samay, samay, tensa, sema, tensa. Samay, 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 tensa. Samay, samay, tensa, sema, tensa. Samay, samay, tensa. Sema, tensa. Samay, 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 tensa. Samai, Samai te sa Sema, Te, Sa Samai, Samai, Samai te sa Sema, Te, Sa Samai, Samai, Samai te sa Se-ma-t-ya-sa Samay, samay, samay te-sa Se-ma-t-ya-sa Samay, samay, samay te-sa Se-ma-t-ya-sa ¡Gracias! Samae, 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 Tesa, Sematea, Sa 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 Samae, 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 Tesa, Sematea, Samae, 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 ¿Cuáles sonido? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo 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 Y quedate mirando, así como hemos hecho con Flor de la Vida o algunas cosas de esas, quedate mirando tu dibujo, contemplándolo y manifestándolo ahí al sueño. Por algo se te presentó tu geometría, así que mirala, mirala, quedate mirándolo, porque ahí está el secreto tuyo. Muy bien, Santi. Perfecto. Muchas gracias, Rebe, como siempre. Al contrario, no, al contrario. Un placer poder decir lo que veo, más bien lo que se me manifiesta. Sí. Y pues te agradezco, porque en un momento determinado voy a tener que tomar ya todo lo que son los niveles de Tamiana. Hágalo, niña, hágalo, porque no sabemos qué es lo que pude haber manifestado. Vaya a saber qué es lo que se me va a venir el año que viene. En una de esas no saludo a más nadie. Gracias, Rebe. No, al contrario, Santi, muchas gracias. Ahora sí, Lisette, a ver si tenemos suerte. Chau, chau. Vamos, Lisette. ¿Lizette? Ahora, aló, ahora. Ay, ay, ay. A ver, de a poquito va saliendo esa vocecita, a ver. Ahora, aló. Ahí estamos, dale. Vamos. Buenos días. Buenos días. Te preguntamos, ¿vos estás con auriculares? Sácalos. Sácalos y habla directamente con el celular. Te va a escuchar seguramente mejor. Ahora me oye. Oh, perfecto. Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, agradecida al cielo por esta valiosa oportunidad y obviamente a ti, Santiago, porque de verdad es para mí una experiencia extraordinaria. Te cuento que a través de la meditación y el trabajo que acabamos de hacer, pues, este, sentí una energía grandiosa, sobre todo en el lado, en el hemisferio izquierdo de todo mi cuerpo. Y en las manos, este, una energía, ¿cómo te digo? Como si fuese, este, una energía así con, con temperatura caliente, algo así, una sensación de temperatura elevada a nivel de las manos. Ajá. También pude, pude ver una pirámide, ¿verdad? Donde salían destellos color dorado y mucho el color violeta. Bueno, ya tenemos dos pirámides en el grupo. Así que por ahí. Dime, 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 ¿por ahí? No, no, por ahí digo ya, hay otra persona, o sea, como Rebeca y vos, van a tener, miren y visualicen este, ese símbolo, ese, ese triángulo. Ok, ok. Porque yo acá puse... ¿Sí? No, no, dime. Dime, dime. No, porque yo acá puse todo para amplificar energías, así que si a ustedes se les representó ese triángulo, así como a Carlos se le presenta el del sticker y todo eso, manifiestenlo, o sea, no, manifiestenlo, mírenlos, contémplenlos, porque por ahí, de algún lado, les está diciendo, les está marcando que hay que mirarlo y reflexionar o meditar sobre esa imagen. Perfecto. El triángulo, el triángulo, el sticker, a ver qué pasa. Perfecto. Bueno, de antemano agradecida, Santiago. Un abrazo, bendiciones para todos. Un gusto, igualmente. ¿Alguien más? Por favor, gusto. A ver, si alguien quiere compartir algo más. Luz, vamos con Luz. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, más tranquilita, me dolía mucho la guatita y la cabeza, pero sentí esa nebulosa de colores, como dijo Carlos, amarillo, dorado, violeta, círculos violetas, así como eléctricos, con alta electricidad. Y que me tomaron de la cabeza, me tomaron ambos lados y como que yo sentí que me daban energía porque sentía un calorcito de la cabeza hacia abajo. Pero muy bien, muy rico, no me dio miedo, ninguna sensación mala, sino que al contrario, todo positivo. Muy bien, muy bien, qué bueno. ¿Y con el tratamiento cómo vas? Sí, bien, con Ana estamos las dos como muy así. Ligadas. Sí, sí, estamos conectadas ambas. Me parece bárbaro. Sí, ella me dice una cosa que haga y yo ya empiezo, hago mi meditación, empiezo a relajarme. Después cuando termino, al rato ella me indica lo que ella sintió y es lo mismo que yo. Así que nos dijimos, estamos conectadas, vemos lo mismo. Buenísimo. Vemos lo mismo. Buenísimo. Bueno. Eso es bueno. Muy bueno. Así que me da energía a ella también, me manda energía muy buena porque tú sabes todos mis problemas que tengo, entonces con eso he estado mejorcita. Bueno, perfecto. Vamos a seguir así. Y cuando puedas, en cuanto puedas, le haces el curso con nosotros, porque ya imagínate que Ana te está tratando y hizo el primer curso, así como Marita, como Carlos, y ya están tratando gente. A Yuri también la está tratando creo, no sé si Marita o no sé quién es, no recuerdo, pero bueno, así va de rápido todo esto. Así va de rápido y bueno, aquellas personas ya saben que se puede anotar el lunes o el martes 15, 16, ya estamos haciendo nuevamente el curso del nivel 1, y para aquellas personas que ya completaron el nivel 1 y no se dejen estar porque ya estamos para arrancar, el lunes, este lunes 8, ya arranca el nivel 2. No se pierdan esta oportunidad. Gracias, Luz. Muchas gracias, pues. Bendiciones. ¿Alguien más quiera compartir estos momentos con nosotros? Quienes quieran repetirlo, lo pueden hacer, lo pueden compartir una vez que ya sube el video. Y les recuerdo que cada viernes, de lo que va a restar, vamos a estar haciendo sobre esta intención. ¿Qué es lo que quiero, aparte, decirles? Vamos a tratar, si usaron una vela, tratar de usar la misma vela, si no se apagó, no importa. Si se consumió, la mía quedó ahí, ¿ven? Porque yo la uso también los jueves, así que hasta que se termine la voy a seguir usando. Voy a usar la misma plantita, el cactus, voy a usar la misma vela hasta que dure todo. Les digo, traten de implementar los mismos elementos que usamos hasta el momento. Obviamente que si usaran agua, la pueden cambiar, no importa. Y si no, lo que sea. Lo importante, recuerden que es la manifestación, es creerlo, es crearlo. Ese es el sinónimo. Y acá ya están mis primeras escrituras. Estoy haciendo mi propio grimorio, se llama así. Ya empecé a crearlo con mis propias... Esto no es para vender, no lo estoy vendiendo. Ya estoy haciendo, pero digo, por si alguien quiere empezar a hacer su propio grimorio, acá ya tengo el primer ritual escrito, háganlo, ahí está. Empiecen a hacerlo ustedes también, cuando tengan alguna receta mágica, la escriben y si quieren la comparten y si no, en algún lado servirá como una bitácora. Gracias gente, muchas gracias. Les recuerdo, el lunes que viene, a los que no se han inscrito todavía en el nivel 2, háganlo ya, porque queda nada de tiempo. Aquellos que no se han inscrito para el nivel 1, tienen todavía la semana que viene, porque la otra ya arranca. No dejen de pasar la oportunidad. Gracias gente, nos estamos viendo el jueves y en el chat seguimos. Quienes quieran compartir experiencias por audios, háganlo, porque está buenísimo. Y cuando, por favor, porque esto me ayuda a mí, además de ayudar a todo el mundo, pero también me ayuda a mí, cuando vean las meditaciones, pónganle me gusta, compártanlo, porque eso me hace subir de suscriptores. Ya la verdad que con esto me han subido muchos suscriptores, gracias a todos ustedes. María, ¿querías contarnos algo que te veo ahí? Nada más quería preguntar, ¿qué costo tiene inscribirse? El costo es 12 dólares, en Latinoamérica son 12 dólares, y creo que les cobran una comisión. La verdad que no lo sé, yo cobro 12, no sé si a ustedes les cobra 13, la verdad que no sé. Pero bueno, yo cobro 12 dólares para todo lo que es Latinoamérica, y 12 euros si están en España, y bueno, y 2.000 pesos en Argentina por mercado pago. O bueno, transferencia. Qué amable, muchas gracias por todo eso. Por favor, está bien, muchas gracias. Háganlo rápido porque ya, no les digo hay cupos limitados para venderlo, eso no. Pero lo que pasa es que cuantos más son, después, incluso les pueden dar cuenta a Marita, les pueden dar cuenta la gente con la que estamos acá, con Clemen, que están siempre asesorados. Si tienen alguna duda, hemos hecho videos también. Lo mismo que ha durado el video, ha durado también la parte de consultas, de preguntas, incluso, y aprovecho a decirles a los que están en el nivel 2, que, ya se los había dicho, pero lo digo públicamente, que están todos invitados, invitadas, aquellas que hicieron el nivel 2, pueden, digamos, sin costo, recursar el número 1 para asentar los conocimientos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Sonia, ¿querías decir algo? Te voy levantando la mano, Sonia. Bueno, muchas gracias. Corto la grabación a partir de aquí y nos vemos. Hola.